El camino a mí me elige Su castigo, hay algo que me aflige Cuestión de lo divino Yo ya lo dije, dependo de un hilo Del que cuelgo, dardos de muérdago Todo ese fuego y la ira Que se propagó Llegó el vacío y el navío naufragó Sentía el frío y su olor Me embriagó Me dio calor el amor que no conocía Fuertemente lo sentía Y lo latía, mi corazón veía Reía y lo sangraba Que las puertas del Valhalla se me abran Blancas vacías, silenciosas que nos miran Labios cosidos, diciendo palabras frías Veneno en los oídos de tus labios que pedían Un tacto que ya no existía La muerte es mía Blancas vacías, silenciosas que nos miran Labios cosidos, diciendo palabras frías Veneno en los oídos de tus labios que pedían Un tacto que ya no existía La muerte es mía Soy mayor buscando un límite en el fondo de un vaso Me enloquece el licor y algunas veces desfaso Cometo el mismo error y rectifico tomando Digo no en la primera, en la segunda estoy brindando Me dejo llevar, me gusta grabando El cubata medio lleno, acompañarlo fumando Siempre con amigos y si es solo pasando Cuantos miran de lejos, ya sé que están pensando Y sé que hablan de mí y seguirán hablando A veces soy el rumor y otras hielo chocando Yo soy el dueño y señor de los mensajes que mando Replico por instinto, yo compongo, yo lo canto Un improviso, yo escribo, soy otro tipo de gallo Como vino me decanto, por ser fino pulo el fallo Y lo convierto en acierto y por cierto os desmayo Como estro de ochenta grados o caladas de caballo Muencas vacías, silenciosas que nos miran Labios cosidos diciendo palabras frías Veneno en los oídos de tus labios que pedían Un trato que ya no existía, la muerte es mía Muencas vacías, silenciosas que nos miran Labios cosidos diciendo palabras frías Veneno en los oídos de tus labios que pedían Un trato que ya no existía, la muerte es mía promises frías Veneno en los oídos de tus labios que pedían Y a ti No distinta A ti Es un eposo Todo No distinta Pa' Con Gracias por ver el video.